hola buenas tardes saludos desde mauros barbecue ciudad juárez chihuahua y pues bueno estaba preparando mi carnita asada y en lo que la preparaba estaba haciendo unos apuntes en mi biblia y pues qué mejor que recomendarles este tip que a mí me ha funcionado mucho y es apuntar todo lo que sucede durante tus asados ahumados para que para que puedas ir mejorando cada día bueno está lo mío como pueden ver tengo letra de doctor pero soy ingeniero pero lo que les quería mostrar es que apunto el tipo de carbón cuanto carbón cuanto carbón encendido qué temperaturas alcance cuánto duró esa temperatura qué tipo de condimentos la carne o la proteína donde la compré que condimentos le puse las cantidades pues prácticamente es ir dejando un registro de qué fue lo que se hizo y esto sirve para ir a consultar mejorando con cada uno de tus cocciones así que yo te lo recomiendo espero y sigas este consejo y si ya lo haces felicidades estamos en el buen camino dicen por ahí ahí atrás en el fondo tenemos un weller smokey joe gold y lo convertí en un pequeño bullet utilizando una olla tamalera y luego voy a subir ese vídeo para quien lo quiera practicar y lo quiera hacer en su casa entonces el performer que nunca falla saludos de ciudad juárez si no se nos olvide apunten todo todo lo que sucede en tu carna saludos